hermanos queridos la primera lectura de hoy fue tomada del primer libro de los reyes nos presenta una escena dramática tan dramática como lo es la muerte porque efectivamente tanto el profeta elías como aquella mujer viuda y su hijo están al borde de la muerte y si hay algo que es serio algo que es dramático en la vida es la muerte pero así como es grande el misterio de la muerte así también es grande lo que el ser humano puede hacer frente a la muerte para darle un orden a estas mis palabras quisiera que nos orientáramos partiendo de un término un término que es precioso tanto como virtud humana como virtud que dios otorga a aquellos que le aman estoy hablando de la prudencia hay una prudencia que se llama prudencia natural y hay otra prudencia que se llama prudencia sobrenatural la prudencia natural es el recto uso de nuestra razón para saber qué es lo que uno tiene que hacer en la vida pero por encima incluso de nuestra razón está la prudencia sobrenatural que es acción del espíritu santo en nosotros y que se manifiesta muy particularmente a través del don de consejo o sea que otro nombre para la prudencia sobrenatural es el don de consejo recuerdas que tenemos siete dones del espíritu santo de esos dones hay cuatro que tienen que ver especialmente con la facultad de la inteligencia y hay cuatro que tienen que ver con la facultad de la voluntad pues si son cuatro y cuatro tiene que haber alguna intersección y la hay el don de sabiduría precisamente es como el culmen de los dones del espíritu santo en nosotros y tiene tanto de inteligencia como de voluntad pero nuestro tema hoy es la prudencia sobrenatural dentro de los dones del espíritu santo que tocan elevan sanan restauran y potencian la inteligencia tenemos estos cuatro dones el don de entendimiento que nos ayuda a comprender la sagrada escritura el don de ciencia que nos ayuda a reconocer la huella y paso de dios tanto en la naturaleza como en nuestra propia vida y en la historia humana el don de consejo que nos muestra que es lo que hemos de hacer especialmente en circunstancias de difícil discernimiento y el don de sabiduría que nos da una especie de con naturalidad con la manera como dios ve las cosas esos cuatro dones tienen que ver con la inteligencia se ve que el don de consejo es el que nos interesa el día de hoy en particular porque el don de consejo es el que nos otorga la virtud de la prudencia sobrenatural hablemos un poco de esto descubramos esta riqueza y pidamos en esta santa misa que el señor sobreabunde en nosotros con la prudencia natural y la prudencia sobrenatural la prudencia natural como he dicho antes es el recto uso de nuestra razón para saber que es lo que uno tiene que hacer la prudencia natural pertenece a esas virtudes que llamamos las virtudes humanas es decir virtudes que son tan características de nuestra naturaleza humana virtudes que además son usualmente reconocidas ponderadas elogiadas en todas las culturas varias veces hemos dado la lista de las virtudes humanas prudencia justicia fortaleza templanza a la templanza a veces se le llama dominio de sí mismo pues la prudencia es entonces una de esas cuatro grandes virtudes humanas virtud que es ponderada en todas partes por el contrario los opuestos a estas virtudes no han sido elogiados ni apreciados en ninguna parte porque lo contrario de la prudencia la justicia es la necedad el hacer tonterías el obrar incluso en perjuicio propio que elogio merece eso lo contrario de la justicia es la injusticia por ejemplo castigando al que es inocente o dejando que obre a sus anchas el que es culpable en donde tendrá elogio la injusticia donde será realmente ponderada en ninguna parte lo contrario de la fortaleza la fortaleza es la fragilidad del que no resiste ningún tropiezo del que se derrumba frente a cualquier obstáculo en donde será ponderado eso y lo contrario de la templanza es la persona que es esclava de distintos placeres placeres de la comida placeres de la bebida incluyendo el alcoholismo placeres del sexo placeres de la comodidad ahí se incluye también todo tipo de adicciones en qué país en qué cultura se va a considerar que es una gran virtud que una persona sea esclava de su deseo de comer de beber de drogarse o de tener sexo a cualquier hora o con cualquier persona eso no son virtudes entonces las virtudes humanas son claves y dentro de esas virtudes humanas hay una que es llamada la reina de las virtudes humanas y es precisamente la prudencia ¿dónde aparece la prudencia? estamos hablando de la prudencia natural en este momento ¿dónde aparece la prudencia natural en el texto de las lecturas de hoy? pues si tú examinas eso era lo que estaba haciendo aquella pobre mujer era una mujer viuda que se encontraba en una situación absolutamente dramática y que en medio de esa situación y con los pocos recursos con que contaba estaba haciendo lo que podía hacer recoger un poco de leña preparar un último alimento para ella y para su hijo y no teniendo otra solución no teniendo otro camino no pudiendo hacer absolutamente nada distinto tenía que afrontar la muerte hasta ahí llegaba ese era el límite de la prudencia natural la razón humana no podría escoger nada distinto ¿qué más podría hacer ella? decir voy a matar a mi hijo me voy a matar yo misma no sirve de nada desperdiciar ese poquito de alimento no sirve de nada claramente esta mujer tenía la cabeza muy bien puesta y ella estaba haciendo lo que podía hacer entonces aprendamos cómo se puede crecer en la prudencia natural es decir la prudencia que esta mujer practicó según el texto del capítulo 17 del primer libro de los reyes ¿qué podemos aprender de esta mujer? pues lo primero que aprendemos es que ella evitó la desesperación y evitó la huida dos actitudes que muchas veces nos tientan cuando estamos en circunstancias absolutamente límite cuando llegamos a nuestro límite nos tientan la desesperación y la huida incluyendo las huidas a la fantasía como es por ejemplo aquello de drogarse o cosas de esas entonces primera condición para la prudencia natural evitar la desesperación y evitar la huida segunda característica de la prudencia de la prudencia natural la prudencia que es propia de la razón humana ella utilizó todos los recursos que tenía a mano es decir con qué puedo contar y cómo lo puedo utilizar mirar los recursos que tengo y utilizarlos de manera inteligente es parte de la prudencia humana de la prudencia en cuanto prudencia natural entonces primero evitar desesperación y evitar huida segundo ver cuáles son los recursos con los que cuento tercero utilizar de manera inteligente esos recursos dentro de esos recursos está también el tiempo que tengo las habilidades que tengo las destrezas que tengo todo eso es parte de la prudencia natural bueno entonces hasta ahora llevamos tres puntos porque uno lo dividimos en dos cuáles son los tres puntos primero evitar lo que hay que evitar es decir desesperación y huida segundo evaluar los recursos evaluar qué recursos tengo tercero utilizar inteligentemente esos recursos y cuarto sufrir lo inevitable esto nos toca muchas veces y es parte de la sana prudencia porque el que no quiere sufrir lo inevitable tiene que irse o a la desesperación o tiene que irse por el camino de la huida entonces hay un momento en el que la prudencia también supone padecer y ese saber padecer es propio del que tiene verdadera prudencia entonces esta mujer nos está enseñando los cuatro puntos principales de la verdadera prudencia humana la prudencia natural lo repito por última vez evitar desesperación y huida evaluar qué recursos tengo utilizar con inteligencia esos recursos y sufrir lo que es inevitable es decir tener paciencia de hecho la palabra paciencia viene de padecer hasta ahí llega la prudencia natural hasta ahí llega la razón humana dicho de otra manera más no podía ser esta buena mujer pero ahora viene la prudencia sobrenatural es decir la que nos concede el espíritu de dios si nosotros le imploramos su presencia su auxilio si le imploramos particularmente si le pedimos particularmente el don de consejo ese don hay que pedirlo porque ese es el don que nos da la prudencia sobrenatural lo primero que vamos a observar antes de hacer el elogio de la prudencia sobrenatural es que en ocasiones la prudencia sobrenatural parece ir en contra de la prudencia natural efectivamente observemos lo que le dice Elías el profeta a esta mujer le dice mira prepara primero este alimento para mí después lo prepararás para ti y para tu hijo porque esto dice el señor la orza de harina no se va a vaciar la alcusa de aceite no se va a terminar es decir le hace una promesa fíjate que realmente la situación en la que quedó esta mujer fue literalmente dramática porque lo que le proponía el profeta iba en dirección opuesta a lo que pedía la prudencia natural lo que pedía la prudencia natural como ya hemos explicado es que ella simplemente preparara estos alimentos comiera y muriera pero ahora viene una acción que parece ir en contra de eso porque lo que se podía esperar con las solas luces con el solo alcance de la razón humana lo único que se podía esperar es que ella preparara este alimento le diera el alimento al profeta y se quedaba ella pues sin su última comida y dejaba a su hijo cosa que debía ser todavía más doloroso para ella dejaba a su hijo sin esa última comida entonces hay que anotar esto que en más de una ocasión la prudencia sobrenatural va en contra de la prudencia natural por lo menos va en contra materialmente hablando es decir en términos de las decisiones concretas no va en contra de la prudencia natural en cuanto al fin último que se busca que es el bien mayor así como el que tiene la sola prudencia natural está buscando un bien así la prudencia sobrenatural está buscando un bien y ciertamente un bien mayor hecha esa aclaración miremos un poco cómo obra la prudencia sobrenatural aquí la manera como se plantean las cosas es bastante extraña porque la idea que uno puede tener es que un desconocido se encuentra con esta mujer y le dice mira antes de comer tú o en vez de comer tú dame comida a mí y parece que la acción de ella es totalmente imprudente pero si miramos el texto con más detalle nos damos cuenta que esta mujer algo debía saber de Elías entre otras cosas Elías es el gran profeta el gran profeta del reino de Israel también llamado el reino del norte acuérdate que ya estamos en aquella época de la historia del pueblo de Dios en que ellos estaban divididos entre reino del norte reino del sur el reino del norte se llamaba reino de Israel el reino del sur reino de Judá capital del reino de Judá Jerusalén capital del reino del norte Samaría y ese reino del norte colindaba con la región de Fenicia hay un detalle muy técnico pero muy bello y permítanme que lo mencione porque realmente es muy hermoso la mujer que tramó todo el daño contra Elías era una mujer de origen fenicio esa mujer se llamaba Jezabel y según los datos que tenemos era practicante de la religión fenicia era bruja literalmente hablando esta mujer Jezabel fue la gran perseguidora de Elías la que llevó a Elías hasta el extremo de la muerte porque precisamente por la persecución impulsada por Jezabel Elías tuvo que irse hasta ese torrente Carit que luego se quedó seco y por eso resultó Elías caminando y buscando a la región de Zarepta donde estaba la viuda el día de hoy de modo que una mujer fenicia fue la que persiguió de manera acérrima a Elías el profeta y viene a ser una mujer fenicia también una viuda fenicia la que pone su fe en las palabras de Elías una mujer fenicia odiaba a Elías hasta la muerte esa mujer se llamaba Jezabel y otra mujer fenicia la que aparece hoy cree y cree tanto en Elías que está dispuesta a seguir lo que incluso contradice la decisión que ella había tomado esto me parece muy bello porque me hace ver o me hace recordar lo que hemos dicho tantas veces y es que Dios tiene su gente en todas partes como si Dios nos estuviera diciendo mira no condenes en bloque a la región de Fenicia que si de Fenicia salió esa espantosa bruja llamada Jezabel que quería acabar con la fe en Yahvé de Fenicia también vino esta mujer cuyo nombre no se nos cuenta esta viuda de Sarepta Sarepta es en la región de Fenicia eso es muy hermoso pero tú te das cuenta en la manera como le habla esta mujer a Elías que esta mujer sabía de Elías lo cual no debe maravillarnos en absoluto porque en medio de su ira en medio de su loca furia contra Elías Jezabel había mandado recado en todas partes de su reino aquel que se encuentre con Elías debe reportarlo para que yo pueda matarlo esa era la condena de muerte que pesaba contra el profeta Elías o sea que Elías era supremamente conocido en el reino de Israel en el reino del norte y por eso es perfectamente razonable que esta viuda tuviera noticia de quien era Elías lo cual es clave porque esto indica que esta mujer no estaba obrando al azar su acción no es un disparo al aire no es un acto simplemente desesperado ella sabía quien era Elías como lo sabemos mira lo que ella le dice cuando Elías le dice tráeme también en la mano un trozo de pan mira lo que ella responde te juro por el señor tu Dios o sea que ella no jura por Astarte ella no jura por los dioses fenicios ella da homenaje y pone por testigo de la verdad al dios de Elías ella cree en el dios de Elías y aquí viene el primer elemento de la prudencia sobrenatural la que es propia del don de consejo lo primero para llegar para entrar en la esfera de la prudencia sobrenatural es lo que está haciendo ella es decir la fe lo primero es la fe eso es lo primero lo primero es tener la fe verdadera ella aunque era de la misma nación de Jezabel la bruja fenicia aunque esta viuda también era fenicia no solo no era bruja sino que no ponía su fe en los dioses fenicios o de los fenicios sino que ponía su confianza en el dios de Israel lo primero es tener la fe verdadera es la fe verdadera es la fe clara y diáfana la que abre la puerta al universo de Dios en tu vida lo primero tener la fe verdadera esto me hace acordar de mi querida mamá la cual con mucha frecuencia cuando tenía que hacer una oración especial por ejemplo cuando oraba por algún enfermo siempre lo primero que decía es vamos a rezar el credo lo primero para ella era eso como quien dice vamos a limpiar el terreno y que brille solamente la fe en Dios lo primero que decía mi madre ella hacía oración por muchas personas también por nosotros los hijos por supuesto y muchas veces ponía su mano sobre nuestra frente ponía su mano sobre nuestros hombros o espalda y mientras oraba por nosotros siempre lo primero que hacía era vamos a empezar por el credo vamos a empezar por la fe vamos a empezar renovando nuestra fe esa era mi madre Dios la tenga en su gloria entonces lo primero es renovar la fe y purificarla así es como se accede a la prudencia sobrenatural esta mujer tenía esa clase de fe por eso no dice te juro por Astarte que era la gran diosa de los fenicios no 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 ella no se mete ninguna Astarte ella dice te juro por el señor tu dios es decir ella reconoce a Yahvé no tengo ni pan me queda un solo puñado de harina ella reconoce su necesidad segundo punto por favor para llegar a la prudencia sobrenatural mucha atención a esto que te estoy diciendo porque tanto tú como yo necesitaremos muchas veces de la prudencia sobrenatural entonces primer punto para la prudencia sobrenatural hay que purificar la fe en ese sentido seguir el ejemplo de tantas mujeres de tantos hombres pero yo cito a mi mamá seguir el ejemplo de aquellos que lo primero que hacen es vamos a limpiar el terreno vamos a poner en primer lugar en claro que creemos en Dios y mi mamá decía el credo completo antes de cualquier oración entonces eso es lo primero segundo reconocer la propia necesidad fíjate lo que hace ella me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcusa y mira con qué palabras tan humildes y tan dolidas reconoce su necesidad voy a hacer un pan para mí y para mi hijo nos lo comeremos y luego moriremos ella reconoce completamente su necesidad mira esto es tan necesario que aparece muchas veces en el libro de los salmos aparece muchas veces recuerda lo que dice el salmo 16 protégeme Dios mío que me refugio en ti yo digo al señor tú eres mi bien los dioses y señores de la tierra no me satisfacen multiplica las estatuas de dioses extraños no tomaré sus nombres en mis labios ni derramaré sus libaciones con mis manos es decir ahí se nota en ese salmo como este hombre purifica su fe pero también como reconoce su necesidad y ya en otra predicación no hace mucho habíamos mencionado también el caso de la reina Esther por favor vuelve al libro de la reina Esther mira la oración de Esther esto digo a todos me lo digo a mí mismo pero es que lo digo sobre todo por las mujeres mira por favor mira esa oración de la reina Esther cuando ella dice no tengo a nadie te tengo solamente a ti pero a su vez también ella renueva su fe la fe en el Dios que conoció desde chiquilla eso es muy bello en la reina Esther entonces dos pasos para llegar a la prudencia sobrenatural primero renovar la fe proclamarla purificarla segundo reconocer nuestra indigencia que le dice Elías no temas la gran frase que nos repitió tantas veces San Juan Pablo segundo no tengáis miedo Nolite Timere dice hermosamente el texto latino Mefobú le dice el Arcángel Gabriel Santo Arcángel Gabriel a María Santísima Mefobú no temas eso que es un acto de confianza ese es el tercer acto acto de confianza y ese acto de confianza se puede renovar de muchas maneras por ejemplo aquella palabra tan sencilla Jesús yo confío en ti se puede renovar así pero sobre todo es la certeza que tengas en tu corazón Señor lo que tú quieres para mí está bien tú no puedes querer para mí sino lo que es bueno entonces actos de confianza yo sé que lo que tú tienes preparado para mí es bueno otra frase que ayuda mucho y que también repito con alguna frecuencia tú tienes mejores ideas que mis ideas es muy bueno decir esa frase porque le machaca la cabeza a la serpiente acuérdate que la serpiente el diablo y Satanás siempre quiere meternos soberbia y una de las formas de soberbia es pensar uno que lo que está en la cabeza de uno es lo mejor pensado del mundo en el momento en el que tú dices Señor tú tienes mejores ideas que mis ideas en ese momento le estás machacando la cabeza a la serpiente y estás al mismo tiempo proclamando tu total y absoluta confianza en el Señor tu total y absoluta confianza en el Señor tú se lo estás diciendo a él entonces primero purificar la fe y renovarla segundo reconocer la propia necesidad tercero acto de confianza y le dice Elías a esta mujer viuda en esa situación tan difícil prepara el pan como has dicho pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo para ti y para tu hijo lo harás después oh Dios mío esto sí que era lo más difícil esto sí que era lo más duro y esto se llama obediencia obediencia hay muchas enseñanzas que nuestra querida amiga de Siena Santa Catalina tiene sobre la obediencia y una de ellas yo la puedo traducir de esta manera el que sale de la obediencia sale de la bendición así como lo oyes el que sale de la obediencia sale de la bendición efectivamente eso no quiere decir que uno tenga que hacerle caso a cualquiera claro que no pero si hay personas que por razones realmente ponderadas y serenas y justas realmente son autoridad y a quienes tú pides consejo si esa persona que tú sabes que te va a aconsejar según Dios te dice algo y tú te sales de lo que te ha sido aconsejado puedes tener la certeza casi absoluta el que sale de la obediencia sale de la bendición mira ya ella había renovado su fe ya ella había reconocido ante el profeta la necesidad por la que estaba pasando ya ella suponemos había hecho ese acto de confianza no tengas miedo si ya has hecho todo eso y si sabes quién es el profeta que te está hablando y tú te sales de la obediencia te está saliendo de la bendición y hay un salmo impresionante que dice Dios protege el camino de los justos pero el camino de los impíos acaba mal porque el que se sale del camino de Dios se queda sin protección es como tener uno que pasar por un camino extremadamente peligroso porque hay salteadores o porque hay fieras salvajes o porque hay culebras yo estoy pensando por ejemplo en mis amigos misioneros en tierras de la selva piensa tú en lugares como por ejemplo la Amazonía colombiana y que tú tengas que hacer un recorrido de cientos de metros por la jungla cuál es el camino seguro cuál es el camino que no va a tener ni alacranes ni serpientes tú vas a necesitar guía y protección vas a necesitar guía de los expertos y si tú dices que se quiten los expertos que se quiten los que quieren aconsejarme yo veré por dónde voy el camino de los justos va protegido por Dios pero si tú te sales de ese camino vas por tu cuenta y riesgo y por tu cuenta y riesgo es que te pierdes de la bendición entonces se necesita la obediencia se necesita la obediencia y Dios le hace una promesa a ella y ella creyó en esa promesa porque había puesto su confianza en el Señor que se mostraba tan claramente a través de Elías mira lo que dice así dice el Señor la orsa de harina no se vaciará la alcusa de aceite no se agotará esa fue la promesa ella se fue hizo lo que le había dicho Elías obedeció entonces cuál es el camino para llegar a la prudencia sobrenatural que a veces por lo menos aparentemente nos va a parecer un poco locura un poco locura es que eso sucede pues a mí me ha pasado yo no soy nadie yo soy un pecador pero a mí me ha pasado que a veces uno le dice a una persona mire no haga esto no te conviene a veces uno lo aconseja a ciertos jóvenes uno les dice mira por ese camino no es no hagas eso y la persona de todas maneras lo hace también con personas mayores señor papá no haga eso con su hijo señora mamá no haga eso con su hijo no haga eso con su hija pero la gente vuelve y lo hace y luego vienen las consecuencias y te repito yo no soy nadie lejos de mí compararme con alguien como el profeta Elías pero es que la palabra de Dios no está en vano no está en vano ahí donde la leemos entonces pasos para llegar a la prudencia sobrenatural necesitamos renovar nuestra fe necesitamos reconocer nuestra necesidad necesitamos poner nuestra confianza en la providencia divina necesitamos obedecer eso fue lo que ella hizo y en esa obediencia ¿qué pasó? salvó la vida si ella se hubiera quedado solo con la prudencia natural hubiera tenido una última comida y se hubiera muerto ella y el hijo y una muerte espantosa una muerte de hambre de física inanición así hubieran muerto pero ella con ese don que le dio el Espíritu Santo ella puso su confianza en el profeta el mismo profeta que era perseguido por otra mujer fenicia esta mujer resultó tener la sabiduría toda la sabiduría que le faltaba a la otra esta mujer tomó la decisión que era esta mujer siguió el camino a la prudencia sobrenatural y esta mujer salvó su vida y salvó la vida de su hijo en vez de tener una última comida tuvo vida nueva en el Espíritu vida nueva por virtud de la promesa del Señor esa es la promesa que Dios tiene también para nosotros así que mis hermanos hoy hemos aprendido cuáles son los caminos para la prudencia natural y cuáles son los caminos para la prudencia sobrenatural aquella que es fruto del don de consejo sigamos esta celebración y hoy le vamos a pedir con especial amor al Señor Jesucristo danos danos por piedad danos ese don del Espíritu amén el Espíritu